Segundos para que se ordene la partida. Lista, partida. Bastante pareja la alargada. Va la gran favorita Mandorla a ocupar claramente el primer lugar. Pedrajera ataca por dentro para el segundo. Iris Donn corre tercera. Times Square cuarta. En el quinto Tangaloa. En el sexto Hawaii. Séptima encendida. Octava y última Invested Gale. Mandorla la gran favorita. Domina el clásico John Boulton de la temporada oficial del año 1984. Mandorla adelante. En el segundo sigue la yegua Pedrajera. En el tercero Iris Donn. En el cuarto Times Square. En el quinto Tangaloa. Avanza encendida para el sexto. Séptima quedó la yegua White Sea. Y última se ha quedado Invested Gale bastante lejos. Sigue dominando en 25-2 los primeros 400 metros la yegua Mandorla. Aunque Iris Donn ataca por la parte exterior de la cancha y trata de acercársele. 49-4 los primeros 800 metros con la yegua Mandorla. Adelante a Iris Donn en el segundo. Pedrajera continúa en el tercero. Y ataca para el cuarto Times Square con la yegua encendida. Y Tangaloa bastante lejos. Mandorla dominando. Iris Donn a la carga contra Mandorla. Cuando vienen a la última curva. Iris Donn corre mucho por fuera. Y está peleando con la yegua Mandorla. Viene Pedrajera para el tercero. Y encendida para el cuarto. Cuando entran ya en la recta final. Sigue Mandorla dominando en 1-14-3 los 1200 metros. Iris Donn continúa segunda. Viene atacando encendida para el tercero. Pero Mandorla se les viene de punta a punta en el clásico John Boulton. La milla en 1-41-1. Y Mandorla tiene el triunfo asegurado. No puede perder Mandorla el clásico John Boulton. Ganó Mandorla. Segunda Iris Donn. Tercera encendida. Cuarta Hawaii Sea. Quinta Times Square. Luego Pedrajera. Penúltima Tangaloa. Y última Invested Gale.